7 perros de caza más efectivos del mundo Número 7. Bloodhound. Es el perro que presenta la mayor cantidad de receptores olfativos en su nariz. Esta característica natural les hace tener un desempeño sin igual al perseguir rastros. Históricamente han sido utilizados para la caza mayor, ya que son perros grandes y pesados, con mucha resistencia física. En la actualidad, estos perros también son ampliamente utilizados para actividades de rastreo, búsqueda y rescate. Número 6. Foshound inglés. Es una raza canina criada y perfeccionada para el ejercicio de la caza menor. Físicamente es un perro fuerte y resistente, pero ligero y muy ágil, con sentidos muy desarrollados para perseguir presas. El Foshound inglés puede ser considerado como una de las mejores razas de perro para cazar. Son animales hiperactivos, algo independientes, pero muy leales a sus amos. Número 5. Perdiguero de Burgos. Este tranquilo, seguro y potente perro demuestra grandes dotes para cazar, tanto en los terrenos más abruptos, como en las peores condiciones climáticas. Está perfectamente adaptado para el trabajo en los páramos castellanos, pues posee un magnífico aparato respiratorio y una constitución sólida, lo que le da una gran resistencia a la fatiga. Número 4. Dratjar. Es una de las razas que más entusiasmo despierta entre los cazadores alemanes. Perro enérgico, dominante, dotado de un carácter fuerte, es al mismo tiempo vivaz y dócil. Caza en grupo el conejo y se integra en la caza mayor sin dificultades. Ha nacido para todo esto y es por tanto imprescindible, esa energía y dominancia que posee. Es válido para la caza menor y la caza mayor, destacando en ambas modalidades su fuerte personalidad. Número 3. Braco alemán. Estamos ante un perro muy activo en la caza, con un galope continuo y una resistencia formidable. En la búsqueda no tiene la mala costumbre de alejarse demasiado. Resulta ideal para toda clase de caza en todo tipo de terreno, pues rinde por igual en la llanura que en el bosque o el monte bajo, desplazándose con seguridad en el pantano. Bien adiestrado marca la perfección. Número 2. Borzoi. Se trata de un can esencial en la caza con perros. Son capaces de acabar con la víctima, pero son mucho más rápidos. El borzoi ruso ha sido criado para atrapar presas en distancias cortas, en los claros de los bosques, antes de que la presa llegue a la espesura boscosa. Destacan por su aguda visión y la rabia que muestran durante la persecución, además de la velocidad y sus saltos. También son persistentes y trabajan bien en equipo. Número 1. Podenco. Es un perro cazador por naturaleza, por instinto que le viene desde la cuna, que mama en la leche materna. Lleva en la sangre las ganas y la afición a la caza. El podenco no aprende a cazar, nace cazando. Emplea en la caza vista, oído y olfato. Su rusticidad le permite manejarse con soltura en los terrenos más accidentados y resulta insustituible en la caza del conejo en jauría.